estoy seguro que en la audiencia mucha gente que está viendo el vídeo en el móvil y dice es que yo el ordenador no lo utilizo para nada y claro si quieres dedicarte a esto obviamente necesitan ordenador hablemos sobre el futuro dónde ves tú la tendencia hacia dónde va el futuro de la programación es la inteligencia artificial es la web 3 que es bueno yo soy un enamorado de la web 3 porque yo descubrí el mundo blockchain en 2021 y cuando vi que gracias a una interfaz web tú podías interactuar con la blockchain me explotó un poco el cerebro entonces empecé a investigar un poco sobre la web 3 y aunque ahora está un poco de capa caída aunque ahora ha vuelto otra vez con el tema del bullrun ha subido un poquito yo creo que la parte blockchain la vamos a ver inmersa en muchísimos aspectos de nuestro día a día a nivel de sobre todo de almacenamiento de información para el que no lo sepa la blockchain lo que nos provee es un sistema descentralizado de poder guardar información en el que no necesitamos confiar en un tercero para saber que algo es verídico por ejemplo a día de hoy tú tienes una casa y tú sabes que tu casa es tuya porque tienes una escritura en el registro público en el que dice que esa casa es tuya necesitas confiar en ese registro público no si alguien o por ejemplo la seguridad social tú tienes tal pensión porque la seguridad social hay tantos datos de que tú tienes has cotizado tanto si alguien cambia esos datos tú como eres capaz de decirle oye que eso no está bien que eso está mal no puedes porque porque tú has confiado en ese tercero de confianza la blockchain lo que nos da un sistema de almacenamiento de información en el que no necesitamos un tercero de confianza para saber que algo ha sido inmutable y nadie lo ha podido cambiar no pues eso lo vamos a ver en muchísimos aspectos a la hora de almacenar información en nuestro día a día y gracias a web 3 gracias de nuevo a un navegador vamos a poder interactuar con la blockchain sin tener ni idea ni siquiera que estamos interactuando con la blockchain que no significa que sea el futuro pero si lo vamos a ver en muchísimos aspectos y el tema de la IA quien no sabe cómo está ahora mismo la IA que está inmerso en cualquier sitio muchísimos sitios ahora hemos visto que la IA se va a cargar todo lo que es el desarrollo y yo siempre lo digo para que la IA le quite el trabajo a un desarrollador cuántos trabajos tienen que peligrar antes que el de un desarrollador es decir si es capaz de suplir a un desarrollador cuántos trabajos va a ser capaz de suplir antes que un desarrollador y aparte la IA quién lo hace quién hace la inteligencia artificial desarrolladores y volvemos a lo mismo no así que la IA al fin y al cabo son herramientas que vamos tenemos no que vamos sino que tenemos ya que incorporar nuestro día a día nos dediquemos a lo que nos dediquemos porque nos va a hacer mucho más eficiente nos va a evitar que cometamos errores y al final vamos a ser más productivos que de lo que se encarga esto estamos hablando de empresa yo siempre lo digo una empresa no es una ONG una empresa quiere que si se invierte tanto produzca tanto no pues si el trabajo que antes hacían cuatro personas lo pueden hacer ahora tres y esa cuarta persona se puede dedicar a otras cosas que a lo mejor no estaba cubierto bienvenido sea va a ser los procesos mucho más eficientes pues en el mundo del desarrollo nosotros ya llevamos años utilizando la IA en nuestro día a día cosa que ahora un poco mainstream todo el mundo sabe lo que es el xagpt y todo este tipo de cosas pero la IA lleva funcionando muchísimos años en nuestros dispositivos sin que nosotros lo supiéramos si es verdad cierto que vosotros he escuchado esto de muchos desarrolladores de decir oye que estáis muy sorprendidos pero la IA lleva existiendo se lleva hablando de ella a hablar de ella 20 años desde que aparece en un libro claro pero utilizándose muchos más vamos sí 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 así que que es el futuro no es el futuro es el presente o sea lo tenemos en nuestro día a día en muchísimos sitios cogemos nuestra nuestro móvil y aunque no lo creamos cuando cuando tú coges un iphone y le das para la izquierda que te salen los iconos de las aplicaciones no más frecuentes sino las aplicaciones que más has utilizado en esta misma franja horaria eso se lo hace una pequeña IA que tiene el móvil una foto que eches con el iphone ahí hay una cantidad de procesos de IA que hace para que tú puedas ver el cielo bien y el suelo bien es una barbaridad que ni con una cámara de fotos reflex el enfoque o sea es una cantidad de cosas que es brutal el modo retrato el modo retrato cuánta IA no tiene eso para saber que tú eres tú y que lo que hay detrás del fondo para que la profundidad de campo cambie eso eso es el día a día y eso no es que sea el futuro sólo llevamos utilizándolo ya un montón de tiempo y el buscador de twitter que tú pones cualquier tú pones busco piso en madrid identificas busco piso madrid y te va a poner todos los tweets recientes de personas que hayan podido preguntar lo mismo para poder que tú puedas entrar en contacto con ella y buscan google una locura busca lo que haga o sea que el futuro no es el presente que hay que tenerle miedo hay que tener el respeto y lo que hay que tenerle es lo que hay es que abrazarlo eso es que cuanto antes lo adapte a tu día a día no te vas a quedar fuera ahora el que diga no no esto no lo vamos a utilizar que esto nos va a quitar el trabajo ayer no antes de ayer escuché una frase que decía tú que eres de los que lloran o de los que venden pañuelos no pues esto pasa igual no dice yo es que estoy en contra de la ida tío pues te vas a quedar fuera o sea es que te vas a quedar fuera es así me gusta me gusta mucha frase sí sí es que lo escuché no sé donde lo escuché y me encantó dice que eres de los que lloran o de los que venden pañuelos yo lo decía de otra forma yo decía que hay dos opciones en la vida una ser un antisistema y estar todo el día y toda tu vida frustrado o abrazar el sistema y surfear la ola como como uno pueda no porque es que me encontré mucha gente dice no es que yo esto